Hoy les vamos a recomendar el álbum Someday My Prince Will Come de Miles Davis, un álbum producido por Columbia Records y publicado en 1961. En la portada de este álbum aparece Frances Taylor Davis, quien en ese momento estaba casada con Miles. El tracklist de este disco va como sigue. En primer lugar tenemos Someday My Prince Will Come, el tema homónimo del álbum. Es un tema que aparece en la película Blancanieves y los Siete Enanos de Disney. El segundo track es Old Fault, un tema compuesto por Willard Robinson, un tema bastante melancólico y lento. En tercer lugar llega Pete Franzen, una mezcla ahí entre varias palabras en un tema que compuso para su esposa Frances. Es el primero de los temas originales que aparece en este disco y es un blues en fa. El siguiente track, Dread Dove, es una obra tributo a Godard Liverson, el director de Columbia Records. Theo es una rola con la que Miles pretende extender los límites de su exploración modal y va más allá de Sketches of Spain. I Thought About You estaba pensada como la última rola de la primera edición del disco. Es una rola de Jimmy Van Hoessen con emotivos solos de Davis y de Mobley. Al reeditar el disco se añaden dos tracks. Blues número dos, rola en la que participa el baterista Philly Joe Jones y un alternate take del tema homónimo del disco. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías el disco, si no y por supuesto qué te parece esta obra maestra de Miles Davis